No olvides suscribirte a mi canal y a youtube es gratis y vean todos mis videos Este ritmo me agarró, a rurru y a saltar, salta el lobo sin parar, salta oveja atrás oveja, salta todo en mi cabeza A rurru y a rurru, ya el baile comenzó, chubitubi a rurru, mueve el cuarto, mueve el cuarto A rurru y a rurru, el trencito se arrancó, juntos vamos a seguir, nadie va a poder dormir, ni el mayor ni el menor A rurru y a rurru, ya el baile comenzó, chubitubi a rurru, mueve el cuarto, mueve el cuarto, mueve el cuarto A rurru, mueve el cuarto, mueve el cuarto, mueve el cuarto, mueve el cuarto Gia, que pago este filme, no importa que tan rápido date la tecnología, yo estoy preparado para vominarme Porque para mí, tecnología es. Encontrar soluciones. Y después que lo más no vaya. Es restaurante. Y apira lo que no son estas cosas. Innovar. Es lugar. Encontrar soluciones.